Buenas tardes, les habla Eduardo Yrigoyen de El Mónica. Hoy es viernes 11 de junio. Quiero compartir con ustedes la carta de información de la directora Kalai Magnami. Primero ella escribió unas líneas a todas las familias diciéndole que ya falta muy poquito para terminar este año escolar y están muy contentos en la escuela con casi un sentimiento de normalidad ya que el 40% de los estudiantes han regresado en persona, veniendo a la escuela cada mañana y trabajando con las maestras. Esperamos que ustedes se sientan también mejor ya que los estudiantes están regresando a la escuela y también están trabajando desde la casa en el programa CDL. Para el próximo año esperamos que todos los estudiantes regresen a la escuela los cinco días a la semana. Nosotros recibiremos información del Departamento de Educación y el Departamento de Salud de Oregon al final de julio sobre las nuevas reglas para el próximo año y luego compartiremos con todas las familias esta información en agosto. A continuación podrán ver un horario de días para regresar las tabletas, los iPad y los sistemas para agarrar la internet que se llaman Kajit o Hotspot. Entonces ustedes pueden pasar a dejarlo por la escuela si han usado uno de ellos. Para la próxima semana, el lunes 14, es el día de la bandera entonces esperamos que los estudiantes usen los colores rojo, blanco y azul. El martes 15, es el día nacional de fotos de la naturaleza. El 16, es el día de los vegetales y esperamos hablar de ellos y ver lo importante que son en nuestra alimentación. Y luego la 1, empezará un desfile de los maestros y a continuación en estas cartas ustedes van a poder ver el horario y el recorrido, el mapa de este. El 17 de junio es el día para comer vegetales, hablar de ellos, lo buenos que son y lo importante es para nuestra nutrición. Y el 18 de junio es el último día de clases, esperamos que los estudiantes usen también los colores otra vez, rojo, blanco y azul. Si siguen viendo la información de esta carta, van a poder ver el horario para regresar la tableta, el Chromebook o los aparatitos para la internet. Empezando el 18 de junio, de 2.30 a 7 de la tarde, ustedes pueden pasar por la escuela y dejar todos estos aparatos electrónicos. El lunes 21, de 7 a 6 de la tarde. El martes 22, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Igual que el jueves 24 de junio, de 2 a 6 de la tarde. Luego el 25 de junio, viernes de 8 a 4, y el lunes 28 de junio, también de 8 a 4 de la tarde. Pueden pasar y dejar todos estos aparatitos. Más abajo usted puede ver el calendario escolar para el próximo año. También hay información sobre un rodeo de bicicletas de verano, actividades durante el verano, con la bicicleta, un boletín de inscripción para el campamento de Tualatin Hills, también lo van a encontrar a continuación en inglés y en español. Y también hay información sobre el servicio de comidas del verano, en qué escuelas van a poder ustedes pasar a buscarla, por ejemplo, en las preparatorias Aloha, Beaverton, Mountainside, Southridge, Sunset, and Westview. De 10 y media a 11 y media pueden pasar por estas escuelas. Otra vez desde el 28 de junio al 12 de agosto. También hay información sobre el programa de McDonald's que apoya a las escuelas. Esto es el martes 15 de junio, de 5 a 8 de la tarde. Todas las familias que pasen a comprar comida a McDonald's, ellos van a donar el 20% de este dinero a la escuela Elmónica. También van a encontrar información útil sobre el preescolar que se va a llevar a cabo en la escuela Merlo High School para los estudiantes de Elmónica y también de Viver Eccles. Para niños de 3 a 4 años pueden inscribirlos ahí. Entonces ustedes pueden ir el 15 de junio, es martes, de 5 a 7 de la tarde para recibir información sobre este programa. A continuación el boletín habla de la inscripción para el kindergarten, para el próximo año. Ustedes van a poder encontrar ahí un enlace para inscribir a los niños de 5 años. Y luego hay otros enlaces sobre COVID-19, recursos para la comunidad, el foto de álbum de Elmónica, y también las herramientas para familias que están ahí al alcance de un clic. Ahí está el enlace. Esperemos que todos hayan tenido una buena semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.